En este año 2017 le estamos despidiendo, hoy día domingo, desgraciadamente, un día como este, domingo, el 30 de julio, falleció mi gran padre, Giro Rojas, que paz tenga en gloria. Entramos al 2018, hoy es la primera navidad, primer año nuevo sin escuchar su voz, pero como me enseñó a ser macho y a ser hombre, yo estoy en paz, hice lo que pude, no se pudo hacer más con la enfermedad, mi Dios Padre se lo quiso llevar y así fue, estoy en paz con mi papá. Si les pude ayudar, puedo hacer, estoy feliz. Allá vamos y todo, no, solo es un hasta pronto, porque no hasta Dios, está pronto. Allá vamos y todo. Feliz año 2018, toda mi gente de Guaquichula, San José Colucá, mi gente de los alrededores, toda mi gente de México, en el Potro de Guaquichula, y les desean feliz 2018. Y pues, Vámonos con una canción que dice así... Toda la flema del Facebook... Otro de Guaquichula ¡Feliz 2018! Último día del 2017 Te estoy engañando como otro ¡Aquí estoy ya en el hotel! Ya le quité el pantalón Y los calzones también ¡Era buena plebe! El cuerpo lo tiene en cien Te estoy engañando con otra ¡No me vayas a colgar! ¡Quiero que escuche los gritos! ¡Que la morra va a pegar! ¡Así soy desinvergüenza! ¡No te vayas a enojar! ¡No te vayas a enojar! ¡Es una recámara suite! ¡A los que ahorro nada! ¡Yo los voy a hundir! ¡Con dinero y troca nueva! ¡No me vayas a enojar! ¡Cáben borritos VIP! Te estoy engañando con otra ¡No te pongas a llorar! Dicen que en el 2012 El mundo se va a acabar Y yo le creo las aztejas Por eso hay que disfrutar Cierro, paréntesis de salud Toda mi raza Comen con medida Con medida, pues Cierro Para que digan que soy alcohólico Con provecho, compá Y no habladurías Puros potos de los vecinos Te estoy engañando con otro Perdóname la adicción Cuando la falda es cortita Aguenta mi pulsación Cuando la morra me gusta Como sea la Jenny Empeora la situación Pa' dejar de mi Jenny Te estoy engañando con otra No será la última vez Eso y la medicina Para quitar el estrés Tengo mucho parecido Cuando Mauricio García Sean felices Y no comenten malas cosas En el Facebook Por favor Háganlo cara a cara Si tienen algo que ver Con alguien en persona No hagan eso Que eso no deja nada bueno Ya ven como lo paso el compito Y compito el pirata Que me pasa el cáncer Por andar con las cosas Y soltar más de la lengua Dios lo tenga en la santa gloria Cada quien no Pero disfruto al cien lo que el quiso hacer Y eso es lo que quiso hacer Ahí está Al cien Estamos con él Me gustaba su desmadre A todos les gusta el desmadre que uno hace Vemos los videos en el Facebook Como les comentan Yo también no tengo mucho tiempo Que estoy comentando en videos No me gusta ofender a la gente Que me ofendan Si tienen un problema conmigo Vengan aquí a mi casa Es que es mi One Queen Fácil Me lo dice mi cara Tampoco me voy a pelear También te invito una chela No sé Algo de comer Una sobra Si no quieres tomar Cristian Una sobra Pero hablemos Hablamos Se entiende la gente Sean felices No sean tontos No peleen Aunque todos tenemos problemas Hay que pedir perdón A quienes les hemos hecho daño En verdad Y seguir adelante Que nadie es perfecto en el mundo Que estén felices Y Que Dios me los cuide Y gracias por ver el video Atentamente El Potro de Guajichula Y sonido Liberación El Potro de Guajichula El Potro de Guajachula